El martirio de San Juan Bautista Cada 29 de agosto la iglesia católica conmemora el martirio de San Juan Bautista, quien murió decapitado por anunciar y denunciar la verdad. Juan Bautista es el único santo en la iglesia a quien se le celebra su nacimiento, 24 de junio, y su muerte por medio del martirio. El relato de la muerte de San Juan Bautista está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6 del 17 al 29, en el que narra el banquete ofrecido por Herodes por sus cumpleaños, donde danzó Salomé, hija de Herodías, la esposa de su hermano con quien tenía una relación adúltera. Según el relato del Evangelio, Herodes había mandado poner preso a Juan Bautista y lo había llevado encadenado a la prisión por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipos, con la cual Herodes se había ido a vivir en unión libre. Porque, Juan le decía a Herodes, no le está permitido irse a vivir con la mujer de su hermano. Herodías le tenía un gran odio por esto a Juan Bautista y quería hacerlo matar. Pero no podía porque Herodes le tenía un profundo respeto a Juan y lo consideraba un hombre santo, y lo protegía y al oírlo hablar, se quedaba pensativo y temeroso y lo escuchaba con gusto. El baile le gustó tanto a Herodes que le prometió a la joven cumplirse cualquier deseo. Por eso ella, a sugerencia de su madre, pide la cabeza de Juan Bautista, la cual le fue entregada en una bandeja.